Salmo 57, oración pidiendo auxilio al Dios del cielo y tierra, al maestro de coro, según no destruyas de David Mictam, cuando huyó de Saúl en la caverna. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad de mí, que en ti se refugia mi alma, a la sombra de tus alas me refugio, hasta que pase el peligro. Invoco al Dios Altísimo, a Dios, que me lo ha hecho todo, enviará desde los cielos a salvarme, afrentará a quien se pisotea, enviará Dios su misericordia y su fidelidad. Mi alma está echada en medio de leones, que devoran a los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada afilada. Álzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Han preparado una trampa a mis pasos, mi alma está batida, han cavado una fosa ante mí, y ellos han caído dentro. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme, cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía, despertad, arpa y cítara, despertaré a la aurora, te alabaré ante los pueblos, Señor. Te entonaré salmos ante las naciones. Por tu misericordia es más grande que los cielos, tu fidelidad más alta que las nubes. Álzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Aleluya, aleluya.